Vivo contigo, es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo, no encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti, me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te vas O la tristeza que me da si te vas